¿Quién entró a Olivos cuando yo tuve que trabajar en Olivos? Porque la pandemia se lo recomendaba, seguí trabajando. Y han convertido eso en un escándalo de proporciones, cuando han afectado a muchísima gente. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que había en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. Pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias, vivo recibiendo gente del más variado tipo. Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Bueno, ese planteo es distinto, ¿no? El del presidente hoy me parece golpeado. Yo lo vi muy golpeado, la verdad. A mí me pareció contrastando con aquellas primeras lecciones, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro, esa es una diferencia muy grande, sí. Porque tuvo que admitir, porque lo dejaron casi solo para defenderlo indefendible. Bueno, a ver, el escalamiento de la noticia fue, primero aparecieron los listados de asistencia a Olivos. Sí, eso. Quienes entraban a la quinta en un papel, en una planilla. Ante eso, el presidente dijo que jamás había tenido ninguna reunión social en Olivos. Después apareció una fotografía tímida, que sería la mitad de esta, sin la mesa y demás. La que puso Feynman en la nación. Ante lo cual, el presidente dijo que las únicas reuniones que él había tenido habían sido por su función de trabajo. Sí. Ahora apareció esta nueva fotografía, donde claramente se ve que no había ninguna reunión de trabajo allí. Y también el detalle, como decís vos, de cada una de esas personas a la hora que entró y a la hora que se fueron. Sí, sí, sí. Ese detalle es incontrastable. Lo que primero generaba sorpresa, después terminó corroborándose que se trataban no ya tanto de reuniones sociales como de reuniones laborales, sino reuniones sociales expresamente prohibidas. Pero más allá de eso, a mí lo que me sorprende de hoy, que no lo dejaron, me parece, tan solo Alberto, porque hubo, como ya vamos a estar repasando cómo se dieron la escalada de testimonios hoy, hoy hubo por parte de la política expresada en el frente de todos, una elección de machismo como hacía rato no se veía y que hubiese generado, tal vez en otro contexto, un repudio generalizado, fundamentalmente de aquellos que levantan la bandera de la igualdad de género, del feminismo y demás. Sorprendió tanto el machismo de algunas expresiones, lo de Aníbal Fernández, que ya lo vamos a estar escuchando. Lo de Aníbal Fernández fue una anibalada. Anibalada. No, no, superó todo, diciendo que Albert tenía dos opciones, o participaba de la fiesta o le pegaba a la mujer. Y después se fueron dando una asociación de expresiones machistas que la cierra el presidente diciendo no, no, la culpa es de mi señora. La verdad que uno se pregunta qué hubiese pasado si lo hacían otro dirigente. Lo cierto es que el presidente, en un discurso escueto en la parte en la que habló de este tema, porque después siguió hablando de otras cosas y criticando al macrismo y demás, el presidente admitió la existencia de la reunión, si no la negó, porque en algún momento se especuló que le podía negar, admitió que se había tratado de un error que no debió haber ocurrido y que la reunión fue organizada por, no dijo mi esposa, ¿no? Mi querida Fabiola. Mi querida Fabiola. Nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara a yo. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias de corazón. Gracias, gracias. No saben lo bien que a uno le hace recibir la comprensión de los hombres y mujeres. Gracias, gracias. Claro, fijate vos, ¿no? Un brindis que fue un brindis medio largo fue, ¿no? Sí. No, no, pero me parece que para subrayar lo que decía Jorge, no hay un pedido expreso de disculpa ni de perdón, nada. Dice, lamento lo que sucedió, no pidió disculpa. La responsabilidad se la trasladó a Fabiola. Dijo, ella organizó una reunión, digamos, como si el lugar ese que habita, no sé, fuera un invitado, un ausente. Y está claro que participó activamente de esa reunión. Con lo cual, ahí se abre otra cuestión, porque hay abiertas ya una causa judicial por las visitas a Oliva, que se ha activado justamente con este tema de la foto. El fiscal hoy le pidió a Presidencia que mande ya todos los listados de más. Lo que hizo Alberto, no termina diciendo, bueno, si alguien cometió algún... Porque acá no se trata de errores, como dijo Santiago Cafiro Temprano, sino de la posible comisión de delitos. Como dijo el propio Presidente. O sea, no fue un error. No. Error fue cuando le atribuyó a Octavio Paz frase delito nevia. Eso es un error. Esto es un... Tiene que investigar la justicia, ¿no? Pero es un delito. Sí, por eso, es la posible comisión de delitos y el Presidente dice, no fui yo, fui mi señora. Roberto, hasta el día 14 de mayo, perdón, de julio, hasta el día 14 de julio, el día de la reunión... Del 2020. Del cumpleaños, sí, del 2020, solo en la provincia de Córdoba se contaban 30 mil detenidos por violar las normas de la cuarentena. Casos, algunos casos que me vienen a la memoria, un muchacho que salió a comprarle cigarrillos al enfermo al que cuidaba. Lo metieron preso y llevaron la moto. Un vendedor de cubanitos que no tenía qué comer y salió a vender cubanitos en la calle. Lo entrevistamos acá. Lo metieron en cana también. Sí. O sea, a la gente la detuvieron, le pintaron los dedos, la metieron presa en algunos casos, algunas horas, en algunos casos más. Le quitaron sus pertenencias, entre ellas la motocicleta y demás, mientras esta cosa se hacía violando las mismas normas de la cuarentena. Mínimo detalle, ese número de detenidos y procesados por violación de la cuarentena en Córdoba es por dos. Fueron casi, llevábamos en esa época casi 60 mil, más todos los que multaron después. Y un montón de gente que ha pagado multa. Multa por lo que sea, por andar a una determinada hora, por hacer un asado en la casa o por lo que fuera. Y el otro tema, me parece que hay que subrayar de Alberto, que Alberto Fernández dice, yo no quise ocultar nada, todo está transparente. Ayer dijo que, ayer negó que hubiese reuniones sociales. Ayer negó una reunión que había ocurrido hace un año y pico, un año y un mes. La verdad que sorprende la línea argumental de un presidente que ya no cambia por horas, cambia casi en el mismo discurso. Mira, es tan grande la impostura del presidente que hasta, por ejemplo, un exégeta de este gobierno, como es Víctor Hugo Morales, admitió que efectivamente, esta vez, los medios que habitualmente critican al gobierno tienen razón. Sí, sí, varios militantes del generalismo decían eso hoy. Nos asomamos a lo que fueron las reacciones hoy, antes de que habló el presidente. El primero fue Santiago Café, y dice, fue un descuido, un error, cuando, como decíamos recién, no se está en discusión si se trata de un error, un error es otra cosa. Esto es la posible comisión de un delito porque había un decreto de necesidad de urgencia con rango de ley que prohibía esas cosas y un artículo del Código Penal que prohibía esas cuestiones. Después de, bueno, después vino lo de Aníbal, ¿no? Dice, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Cagar la palos? Lo escuchamos. Cumpleaños de Fabiola Yanni, con lo cual, si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública. ¿Qué va a hacer el marido? ¿Como a la edad media, 1.200 años atrás, llegar y cagar la palos? Porque cometió un error de esa característica. Eso no existe. Va, señores. Si ella hizo eso, él cuando llega a su casa, ve eso, la única cosa que tiene es la de participar tibiamente en lo que está haciendo, que es lo que sucedió. A ver, si las cosas hubiesen sido como las plantea Aníbal Fernández, sería peor todavía. Porque si el presidente de la nación argentina no tiene la autoridad suficiente como para decir, acá en Olivos no se hace ninguna reunión social porque están prohibidas, si no tiene el carácter para imponer en su propia casa las leyes que él mismo dictaba para que se cumplieran en todo el país, sería aún peor. Es una animalada por donde vos, Aníbala, le digo yo, por donde lo veas lo que dijo Aníbal Fernández, ni hablar de la expresión que va a hacer, la va a cagar a palos, y la de señalarle el camino al presidente para que el presidente terminara haciendo lo que él le dijo, echarle la culpa a la mujer. Me parece que Aníbal esta mañana le dijo, Alberto, es por acá, anda por este razonamiento, y terminó yendo por ese razonamiento, cero repudio a estas expresiones de barbarie de Aníbal Fernández, rayanas con una reivindicación de la violencia de género. Bueno, lo recibe a recién Lalo, Víctor Hugo Morales, un periodista identificado con el kirchnerismo, dice, la oposición tiene razón, después dijo que la culpa era más de Fabio. Dijo que esta vez la oposición tiene razón, pero lo defendió Alberto Fernández diciendo que, según él, se nota que en la foto él apareció de última, que lo llamaron para posar, y él asomó la cabeza. Cosa que no dijo Alberto Fernández. Alberto Fernández reconoció que él participó de ese evento social, que aparentemente, por los registros de entrada, duró como tres horas y pico, ¿no? Más o menos reconoció que participó. Dijo, fue un encuentro que organizó mi mujer y que no debió haberse hecho. Si él hubiese reconocido su participación, nunca podría haber dicho que fue un encuentro que organizó mi mujer. ¿Por qué además habla muy mal de él como marido? Porque si al cumpleaños de la mujer lo tiene que organizar la mujer y él no tiene nada que ver, habla hasta mal de él mismo. Tenió otra. En ese punto. Supuestamente tenió otra. Está muy ocupado el presidente en otras cosas. Y lo que sorprendió en Córdoba, habló una de las candidatas del Frente de Todo, Olga Rector, la instrucción que vino desde Buenos Aires, del Frente de Todo de Buenos Aires, que no hable ningún candidato, Olga se ve que no le llegó la instrucción, y Olga minimizó absolutamente el hecho. Es una infantilada que esto se hable, es una nimiedad, una tontería, como se ve que para Olga debe haber sido una tontería que haya estado todo el país encerrado, sin despedir a sus muertos, sin visitar a sus ancianos, sin poder trabajar. La gente que todavía hoy no ha vuelto a trabajar es muchísima, la cantidad de desempleo, todo bueno, todo eso en el concepto de la candidata de Rector es una infantilada, y dice, bueno, esto es una cuestión de campaña. Hubo alguna tímida expresión del kirchnerismo de vincularlo a esto con la campaña, pero como tiene tanto peso esa foto y fundamentalmente el cotejo de lo que pasaba en julio del año pasado, que es complicado darle un cariz electoral, ¿no?